¡Vuelan con alas de plata! ¡Pelean con nervios de acero! ¡Parte metálicos, parte reales! ¡Ellos son los halcones galácticos! ¡Criaturas que nacieron fuera de su época! ¡Sacrificaron sus cuerpos humanos! ¡Los modificaron para resistir la fatiga de un largo viaje a través del espacio hacia la galaxia del limbo! ¡Su misión es defender el universo del terrible monstruo y sus secuaces intergalácticos! ¡Escravo! ¡El balonciera! ¡Ucéfalo! ¡Vendamán! ¡Molecular! ¡Naipe! ¡Artipera! ¡Sacrificaron! ¡Y de la locura musical de Melodía! ¡Yo soy un monstruo! ¡Halcones galácticos! ¡Su líder Rayo de Plata y su compañero Alcón Vigía! ¡El invencible satélite Estrían e Interceptor! ¡Los supergémelos invencibles! ¡Acerina y Acerino con corazón, alma y espíritu de acero! ¡Vaquero! ¡Vaquero! ¡El guitarrista y piloto estrella de su increíble nave, el Espectro! ¡Y del planeta de los mimos, el Niño de Cobre! ¡El Capitán Telescopio que dirige al equipo desde su cuartel en órbita, Alconia! ¡Halcones galácticos! ¡Los primeros superandroides con una mente humana y los músculos de una máquina! ¡Halcones galácticos! Para el cosmos conquistar, sirvemos una luz para triunfar. Las galaxias son su meta, sirvemos, siempre buscan con la paz, la verdad, sirvemos.